La ayuda humanitaria para la franja de Gaza podrá entrar desde Egipto como muy pronto el sábado. Eso aseguró el viernes la ONU, mientras la población palestina espera urgentemente productos básicos bajo los intensos bombardeos de represalia de Israel tras el ataque del movimiento islamista Hamas. Necesitamos contar con el mecanismo que permita llevar esto al sur de Gaza. Eso no quita nuestro llamamiento a un alto al fuego humanitario inmediato y nuestro llamamiento que se mantiene desde el principio de que tenemos que proporcionar ayuda a todos los habitantes de Gaza, estén donde estén. Decenas de camiones esperan desde hace días en la frontera con Egipto cerca del paso de Rafa, el único punto de entrada a la franja que no está controlado por Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó el viernes el lugar para preparar la llegada de la ayuda al enclave palestino. Estos camiones no son solo camiones, son un salvavidas, son la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente en Gaza. Israel aceptó la entrada de ayuda estrictamente humanitaria en la franja de Gaza, pero por ahora no ha respondido a los llamados de la ONU y ONGs para que pueda llegar también carburante necesario para los generadores de los hospitales y las estaciones desalinizadoras. La situación de la población del enclave bajo asedio total de Israel que impide el suministro de electricidad, agua y alimentos es crítica. Puedo decirles con certeza que cualquier nueva escalada o incluso la continuación de las actividades militares será simplemente catastrófica para la población de Gaza. Jamás perpetró el 7 de octubre un ataque sin precedentes contra Israel que ha desencadenado esta guerra. Más de 1.400 personas murieron en territorio israelí y fueron secuestradas más de 200. El ejército israelí afirmó el viernes que la mayoría de los rehenes están vivos. Del lado palestino, las autoridades locales informaron que más de 4.000 personas han fallecido por los bombardeos lanzados desde entonces por Israel.